para cuidar sus rebaños. Succedió que un ángel del Señor se desapareció. La gloria del Señor nos envolvió en su luz y se hilaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que te dan emociones de mucha alegría. Hoy les ha nacido en la ciudad de Abril, un salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, encontrarán a un niño en vueltos pañales y acostado en un pesebre. Gracias. 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 Gracias.